La nota de este pasaje que me acompaña el maestro tiene de alegría un poquito De dolor y sentimiento tiene el 80% de un vallabo con solito Las lágrimas de mis ojos brotan por alguien que me está moviendo el maquillito Mi corazoncito cubre porque esa persona cumple con su esposa un compromiso Dios mío que estás en el cielo, calma los celos que se me salen aquí Me enamoré de ese hombre, yo no sé cómo ni dónde le dio paso a este capricho Me decía cosas bonitas y entre tanta confianza me inspiró a darle un pellizco Con su sonrisa tan dulce se me apagaban las luces entre besito y besito Me decía cosas bonitas y entre tanta confianza me inspiró a darle un pellizco Con su sonrisa tan dulce se me apagaban las luces entre besito y besito Voy a salir de tu vida no quiero hacerla, querido de este romance bonito Aunque yo esté enamorada y me muera en guayabada Mi canción te lo dedico Así yo me sé otro hombre Nunca serán los mismos labios dulcitos Tu esposa está de por medio Nuestro problema es de serio Adiós, cara de angelito Hoy voy a dar veinte puntos Porque conmigo llenaste los requisitos Me hiciste sentir mujer Hasta en el mayor placer Llevándome al infinito Voy llorando a mi fracaso Siempre extrañaré tu brazo Sus caricias morenitos Pero probé una experiencia Que de los hombres casados Saben los besos más ricos Voy llorando a mi fracaso Siempre extrañaré tus brazos Sus caricias morenitos Pero probé una experiencia Que de los hombres casados Saben los besos más ricos ¡Arta!